Y vemos acá y en muchos pasajes más como en toda la historia bíblica que Dios está más allá de las circunstancias y como Dios intervino para ejecutar un plan que está muy por encima de las pruebas circunstanciales que podemos pasar en esta vida que de hecho la vida de Abraham representa la vida de todos nosotros, de todos los luchadores de la fe esta vida es una prueba, esta vida es una prueba somos extranjeros y peregrinos, extranjeros y peregrinos, el extranjero es alguien que no pertenece a un lugar y el peregrino es alguien que está de paso y eso somos nosotros los creyentes en este mundo estamos de paso, no pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía y nación están en los cielos Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía está en los cielos en donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo vos no sos paraguayo, vos no sos terrícola, vos no sos argentino, brasileño, vos sos ciudadano del cielo versus côté y los demás y el peregrino es elo el peregrino digamos esto está